¿Qué causa? Picazón en los párpados. Una persona puede desarrollar párpados con picazón por una variedad de razones, y entre las más comunes están las alergias. Por ejemplo, una persona puede notar que le pican los párpados, cuando está expuesto al polvo, a la caspa de los animales o al polen. A menudo, la picazón se acompaña de otros síntomas de alergia, como picazón en los ojos, secreción nasal, estornudos y tos. También existen algunas afecciones, como la blefaritis y la rosácea ocular, que pueden causar o contribuir a la picazón de los párpados. A veces los parásitos, también pueden estar en la raíz de este problema. Cuando una persona tiene una alergia, puede experimentar picazón en los párpados como uno de sus síntomas de alergia. Por ejemplo, una persona puede notar picazón en el área del párpado junto con síntomas tales como secreción nasal, picazón en los ojos y tos. En algunos casos, sin embargo, los párpados con picazón pueden aparecer como un síntoma de alergia en ausencia de otros síntomas. Algunas personas desarrollan párpados con picazón causados por una afección en lugar de una alergia. Una condición llamada blefaritis está marcada por la inflamación de la parte del párpado a partir de la cual se extienden las pestañas, así como los párpados que pican, los ojos enrojecidos y la piel descamativa en el área afectada. En algunos casos, una persona afectada también puede experimentar una sensación de ardor en los ojos y sus pestañas pueden aparecer costrosas en las mañanas. En algunos casos, una persona también puede perder las pestañas como resultado de esta condición. Por lo general, la blefaritis es causada por glándulas de aceite que no funcionan correctamente. Otra afección llamada rosácea ocular también puede causar picazón en los párpados. Esta afección de la piel suele ser crónica y no sólo puede causar picazón en los párpados, sino también secreción ocular, ardor, enrojecimiento e hinchazón. La causa de esta condición es desconocida, pero muchos científicos creen que puede haber vínculos tanto hereditarios como ambientales para su desarrollo. Si bien puede no ser tan común como las alergias, algunas personas pueden experimentar picazón en los párpados porque tienen parásitos en las pestañas. Por ejemplo, una persona que tiene piojos en la cabeza a veces puede notar que los piojos también están en sus pestañas. Esto puede causar síntomas de picazón en el párpado. Cuando la picazón en los párpados es causada por alergias, una persona puede usar medicamentos de venta libre para tratarlos. Por otro lado, si los párpados causan picazón en los párpados, a veces los síntomas pueden disminuirse limpiando suavemente los párpados con un paño tibio y húmedo. Sin embargo, a menudo, se requiere la evaluación y el tratamiento de un médico cuando la picazón es causada por una afección de la piel o un parásito.